Señora Presidenta, tenga en cuenta y entienda la realidad por la que atravesamos. No somos enemigos de la patria, no somos enemigos del gobierno. Queremos tener un país donde podamos disfrutar este país bendecido por la mano de Dios y fundamentalmente que vivan con dignidad a quienes generan la riqueza de esta tierra. Como decía el general, ¿quién genera la riqueza de la tierra? Los trabajadores, ustedes compañeros. Por eso compañeros, como estamos acostumbrados a ser los trabajadores, como decía el general del pueblo, los trabajadores somos mansos y tolerantes, pero no somos tontos. Los trabajadores no somos tontos y vamos a seguir reclamando con toda la firmeza que nos asisten a nuestro legítimo reclamo. De eso se trata, compañeros. Terminemos con gastar el dinero de ustedes. En cualquier cosa se gasta el dinero de los trabajadores. Empecemos. Empecemos desde el gobierno. Tiene que empezar a dar crédito a los trabajadores. Crédito que les permita pagar para tener su vivienda propia. Esto es el peronismo. El peronismo no es, compañeros, lo que están llevando adelante. Tenemos que recuperar el peronismo en la política que se ha instrumentado de hace algunos años por parte del gobierno que va en contra de los intereses de los trabajadores. Y decía el general, no hay solución gremial, si no hay solución política. El 27 de octubre vamos a votar por la solución política para que desaparezca todas las injusticias que se están dando, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!